Si algo me gusta es estar contigo Acariciarte y hablar de al oído Cholita No sé qué dices tú que me provocar Porque para mí ya no existe otra Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Bien rica, el maquillaje en su cara pica Un caliente al diente que pica, pica, pica Se pone salvaje y no se me quita Mi mamita flaquita, quiero que sepa que eres mi favorita Bien a la moda, se me dice fashion a todas horas Con tan solo una mirada me desmorona Te lo digo que tiene una corona Ella es mi reina, mi leona Que es tan fuerte como metadona Si algo me gusta es estar contigo Contigo, bebé Acariciarte y hablarte al oído Chulita No sé que tienes tú que me brota Porque para mí ya no existe otra Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, seamos uno, ven Seamos uno, ven Sálvame, entrégate, báilame con coraje Estás pegado, pegado hasta que tu cuerpo encaje Vóltale, es lo que traje Quiero que te actives, no quiero que te relajes Se acabó la morriña, ya andé contigo sin cariña Me encanta comerte porque eres dulce como piña Aquí tenemos la riña Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno, ven, 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 seamos uno, ven ¡Suscríbete!